Otra noche por el barrio me encontré con un amigo Le pregunté cómo estás y me dijo como un tiro Porque ayer hizo campaña y hoy gobierna su partido Porque él hizo campaña y hoy gobierna su partido La política es un país, la política es un país Sí Luis, política es lo que hay La política es un país, la política es un país La política es un país, la política es un país Te dije que son los quentos a la cabezota Música Iba vestido de gala con muy buena compañía Me recordó que mi turno algún día llegaría Zapatos nuevos llevaba y un revólver de bolsillo Y un carro de la que entrante que retocaba su brillo Política es un país, la política es un país La política es un país, la política es un país La política es un país, la política es un país Mujeres por todas partes Guarda espaldas hasta el frente Con una cuenta bancaria Casi igual que el presidente Le pregunté que cómo ha sido Que tan pronto ha conseguido Salir de un barrio tan pobre Sin ahorrar nunca un pobre Oye bien ¡Gracias! 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 El amigo que yo tengo era pobre como yo Yo soy el mismo de antes A millonario él llegó Yo recuerdo que hace poco compartimos la pensión Y resulta que mi amigo ahora tiene una mansión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.